Hola, soy el Rabino Nahum Lipsitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias jasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Yem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast te pido que lo difundas entre tus conocidos y si querés dedicar una historia podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Brohe y Atzlohe de la familia Chambi Sotomayor. Hoy que estamos en Sukes, en la festividad de Sukes, en un maize muy lindo, el famoso Rabino Noso Shapiro. Él es muy muy conocido por un libro llamado Megale Amukois, que revela las profundidades. Y se cuenta que él era un hombre de unos 30 años. Tenía una vida dedicada al estudio de Teire y Abue de Tashen. Pero, como era usual en Tzadikim, trataba de ocultar su estilo de vida y nadie sabía quién era verdaderamente. Nadie conocía sus virtudes. Y él le dijo a este Noso Shapiro, a su esposa, por favor, que no divulgara la manera de vivir de él a nadie. Incluso a la familia. Ahora, ella era una hija de un ciudadano muy respetado de la ciudad de Cracovia, en Polonia. Y un día, en una discusión con sus hermanas, acerca del herido de la familia, no pudo resistirse. Y le contó a las hermanas, le dijeron, ¿saben qué? ¿Saben quién es mi esposo? Mi esposo, todas las noches, hace Tikkun Hatzis, hace Dabin el Reza por la destrucción del Beisamikdosh. Y los Malohim, los mismos ángeles, vienen a escuchar su Dabin. Y él me dijo que la puerta de su habitación tiene que estar siempre cerrada en ese momento, que nadie debería entrar, porque es peligroso. Las hermanas, enseguida, se lo contaron a sus esposos, a los cuñados de Meghala Mukwes, que lo envidiaban o no tenían una buena relación, y sonrieron con mucho desprecio cuando escucharon esto. Entonces, decidieron demostrar que la advertencia de Reynossan era una advertencia sin sentido. Y esa noche, cuando Reynossan fue a la Mikve, fue al río, para meterse a la Mikve, antes de Tikkun Hatzis, los cuñados se escondieron abajo de la cama de él, para presenciar cómo se hacía Tikkun Hatzis. Al regresar del río, Reynossan se preparó para Tikkun Hatzis sin darse cuenta de la presencia de sus cuñados. Y después de terminar de hacer este Dabin tan importante, se setó en la mesa y empezó a estudiar Toira. A la mañana siguiente, se descubrió una terrible catástrofe en la ciudad de Cracovia. Los hombres que se habían escondido, los cuñados de Reynossan que se habían escondido bajo la cama, aparecieron sin vida. Reynossan quedó muy mal por la tragedia familiar y decidió autojuzgarse y decidir que él había matado de manera involuntaria. Por supuesto, no había hecho nada, pero se sentía con mucha culpa, se sentía responsable. Se decretó a sí mismo un largo galut, un largo exilio. Le hizo prometer a su esposa que no le iba a contar a nadie por qué se había ido, a dónde se había ido. Y la esposa no sabía a dónde se fue su marido, solo sabía por qué, pero no sabía ni por cuánto ni a dónde se estaba yendo. Hasta que desde Shanaim se me muestre que mi ave y de mi pecado se ha sido perdonado, le dijo Reynossan a la esposa, no voy a volver, tengo que tener certeza que fui perdonado por lo que pasó. Cuando el suegro de Reynossan se enteró de la misteriosa desaparición de Shanaim, estaba por supuesto desesperado. Acababa de perder a dos de Shanaim, las islas estaban destruidas y ahora el tercero había desaparecido. Reynossan trató de convencer a su hija para que la hija le cuente, pero ella se hizo la que no sabía nada, gingió no saber nada y no le dijo nada a nadie. Desesperado, este hombre empezó, un hombre importante de la ciudad de Cracovia, empezó a mandar cartas a los rabinos de las diferentes ciudades, describiendo cómo era el yerno y pidiendo ayuda para encontrarlo. Mientras tanto, Reynossan estaba lejos, se había unido a un grupo de mendigos, iban de pueblo en pueblo, de casa y a Udí, de una casa judía en otra, y pedía limón. Por la noche solía dormir en el Ektes, un refugio comunitario que había para mendigos, su ropa estaba toda rasgada, su apariencia era la de una persona miserable y pobre. En Víperas de Súkes, Erepsúkes, este grupo de mendigos llegó a la ciudad de Lublin. Desde que comenzó este exilio que había estado haciendo Pernossan, no había aceptado ninguna invitación para ser huésped de ninguna casa. Sin embargo, ahora quería comer bajo una suke, quería también hacer la broja de los Dalen Minim, los Armas Minim, las cuatro especias de Sukkot. Y entonces decidió aceptar la invitación de un hombre que tenía los Armas Minim, las cuatro especias, tenía una suke y ahí iba a poder hacer Reynossan las mitces de Sukkot. Al regresar de Shul, entraron una hermosa suke. Los sentimientos de Reynossan se elevaron tanto que en un momento olvidó su máscara que él tenía y en voz alta y con gran reikus, con mucha devoción, empezó a cantar Bienvenidos los huéspedes celestiales, bienvenidos los invitados de Shomayne. El anfitrión, el dueño de la casa, prestó mucha atención a este invitado y se dio cuenta que este hombre no era una persona común y corriente. Reynossan enseguida se dio cuenta de lo que había pasado, pues durante la comida no dijo ni una sola palabra, pero el anfitrión insistía para que él diga algo de Toire. Se forzó a Reynossan al máximo para mantener su anonimato. Y a pesar de esto, de todas maneras, el anfitrión se dio cuenta de que la manera que come Reynossan, como se conduce, era una muestra de que era un hombre especial. Después de la comida, Reynossan pidió permiso para dormir en la suke, como sabemos que muchas personas tuvieron a dormir en la suke. Tenemos la famosa también, Sijan Rebe, que ahora explica por qué en Haván no se duerme en la suke. Y cuando Reynossan pidió dormir en la suke, por supuesto, le dieron permiso, lo dejaron. Y como el anfitrión confiaba en este invitado, no les llevó a su casa toda la cubertería, todos los platos, todos los cubiertos de plata, no los llevó y les dejó en la mesa en la suke, confiando que por supuesto no iba a pasar nada. Reynossan pronto se sumergió en el estudio de libros de Kabole que tenía consigo, estaba totalmente absorto, ajeno a su entorno, y no se dio cuenta que en algún momento de la noche entró un ladrero en la suke y se robó todos los cubiertos de plata. Cuando el anfitrión regresó al azúcar el otro día de la mañana, no podía creerlo. Faltaban todos los cubiertos. El invitado pensó en el anfitrión que el invitado se hizo el tonto, se hizo que era una persona especial, pero era toda una mentira y era un ladrón y había aprovechado para robarse todos los cubiertos. Pronto llegaron todos los vecinos, el hombre se puso muy mal en el anfitrión, los vecinos se pusieron muy mal con Reynossan, inclusive llegaron a pegarle, querían que confiese un delito que él no había cometido. ¿Cuándo se dieron cuenta que Reynossan no iba a decir nada, que lo puede incriminar, porque él realmente no lo había hecho, entonces no tenía por qué autoinculparse? Entonces lo llevaron a Lekdesh y lo encerraron, cerraron en Jull, y dijeron te vamos a encerrar acá en un cuarto de Jull, hasta que confieses. A Reynossan solo le preocupaba una cosa, ¿dónde iba a conseguir darles mínimo ahora a las armas mínimas, las cuatro especies para decirle a Brofenchukes? Golpeado y humillado, se puso el cristal por la ventana que por favor le traen arma mínima y necesitas a la brofe. Gente se reía de que un ladrón quiere decir una brofe en suques. Pero cuando el rabito de Lublin llegó a la sinagoga de Jull, a la maniata, informaron lo ocurrido. Pidió hablar con el ladrón, tan pronto lo miró, reconoció por la carta que había recibido del suegro de este joven, de Reynossan, que Reynossan era este joven que había desaparecido de la ciudad de Cracovia. Entonces el rabino de Lublin le dijo a Reynossan, mira, yo sé que vos estás desaparecido de Cracovia, quiero que me cuentes tu historia. A Reynossan no le quedó otra opción, otra alternativa, admitió que realmente era el yerno perdido este hombre tan importante de Cracovia, que contó por qué estaba en un golus, en un exilio autodispuesto, y de inmediato el rabino salió del cuarto y le dijo a todos que este hombre llamado Reynossan no era el ladrón. Después de que terminó suques, Reynossan le dijo al rabino de Lublin que el hecho de que tenía que revelar su identidad para él en una señal de Shomayim de que su haber y su pecado, lo que había pasado con sus cuñados, había sido perdonado. Ahora va a poder regresar a casa a Cracovia y el rabino de Lublin decidió acompañarlo en el camino. Mientras que al lado del camino llegó la noticia que el rabino de Cracovia había fallecido, el rabino de Lublin aconsejó a la comunidad de Cracovia que hicieran de Reynossan el nuevo rabino de la comunidad. Y así fue que a la edad de los 31 años, el rabino Reynossan Shapiro, autor de Gala Mucolis, se convirtió en el rabino de Cracovia. ¡Gracias!